Y bueno, ya entramos de lleno a la mesa de zona de juego para platicar acerca del deporte profesional aquí en León, Guanajuato. En primera instancia vamos a hablar acerca de béisbol, que bueno, pues el conjunto de los Bravos de León tuvieron una serie perfecta aquí en casa en este fin de semana, hoy domingo ante el conjunto de Olmecas de Tabasco. Y bueno, pues en donde sobresalió por supuesto también el debut del manager Luis Carlos Rivera, este exliga mayorista, quien por cierto también hace su debut como encargado en jefe de una novena de la liga mexicana del béisbol. Lo hizo con una serie perfecta y de esta manera, bueno, pues permitió que el conjunto de Bravos de León saliera del fondo de la clasificación de la zona sur. Era el equipo con el peor registro de la liga mexicana, sale de esta posición y bueno, pues justamente gana su primera serie en casa en el Domingo Santana después de 25 años. Así que bueno, pues buenas noticias para Bravos en este fin de semana que ya le hacían falta luego de esa crisis. Fueron ocho derrotas consecutivas que por supuesto, pues le costaron el cargo a Francisco Paquín Estrada y que bueno, pues resultó con su cese de la dirección técnica. Y bueno, pues la llegada de Luis Carlos Rivera. Vamos a hacer un enlace telefónico. Tenemos en la línea a Celso García, cronista de béisbol, quien bueno, pues ha estado el pendiente de la transmisión de los partidos de Bravos a través de TV4. Así que pues por supuesto un conocedor del tema. ¿Qué tal Celso? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente de Deporte Digital y Zona Franca. Pues aquí platicar un poco de béisbol. Una gran reacción por parte del equipo de los Bravos de este fin de semana. Que fue prácticamente una jornada bastante interesante con la barrida sobre los Olmecas de Tabasco. Equipo que les había ganado la serie allá en Villahermosa. Y que bueno, pues ahora la revancha es dulce para el equipo comandado por Luis Carlos Rivera. Hay que decirlo, ya no está más Paquín Estrada como manejador. Sigue perteneciendo a la organización, pero llega el chihuahuense Luis Carlos Rivera, ex Grandes Ligas, lanzador de Grandes Ligas con el equipo de los Tigres. Bueno, primero con los Tigres de México en la Liga Mexicana de Béisbol. Posteriormente pasa los Bravos de Atlanta, los Heróis de Baltimore. Trabajos de Tijuana en la Liga Norte de México. Ahí lo ve la gente de Venados de Mazatlán, lo imitan junto con Juan José Pacho. Que llegaron de una manera bastante rara porque Luis Carlos Rivera trabajaba en las, digamos que en las sucursales de Toros de Tijuana. Juan José Pacho en ese tiempo trabajaba para un reclusorio. Él trabajaba con algunos reclusos. Y justamente la organización se fija en dos personajes que estaban pues desligados prácticamente, no del béisbol en sí, pero sí del profesionalismo en ese momento. Entonces los juntan y logran hacer de campeones a los de Nados de Mazatlán, posteriormente campeones en la Serie del Caribe. Y bueno, pues esa es una de las noticias, digamos más importantes de esta semana. La reacción del equipo de los Bravos, un manejador que debuta con tres victorias, arrasando prácticamente a los Olmecas de Tabasco en su estadio con buenas asistencias. Me parece que la gente ha recibido bien al equipo de Bravos. No son probablemente las entradas que se esperaban en un inicio. ¿Por qué? Porque hay un vacío de 25 años que por supuesto que no se llena en un mes. Entonces, en ese sentido me parece que va avanzando el equipo de Bravos. Es una buena organización, buenos jugadores, hubo buenos cambios. Ahorita colocado en la sexta posición, está a dos juegos de Guerrero de Oaxaca, que es el cuarto lugar. A tres juegos que es Piratas de Campeche y a tres juegos de Pericos de Puebla. Dentro del béisbol esto no es mucho. Yo creo que el equipo de Bravos, con los refuerzos de Puebla, puede definitivamente ascender. Yo creo que en esta semana podría Bravos ascender hasta el segundo lugar. Decirlo, Leónas de Yucatán, un equipo que ya está afianzado, seguramente va a estar en postemporada. Lo mismo creo yo que Bravos va a estar en postemporada. Esta semana, a partir de mañana contra Veracruz en Veracruz. Tenemos el sábado a las seis de la tarde aquí en el domingo Santana y el domingo doble cartelera a partir de la una. Entonces, así un resumen, a grosso modo, es lo que se ha vivido en estos días aquí en León, Guanajuato. Celso, ¿qué pasó con Francisco Paquín Estrada? Porque, bueno, era importante en el regreso que la gente, digamos, hiciera esa reconexión con el equipo, ¿no? Que abandonó la plaza hace 26 años. Parte importante fue justamente el regreso de Paquín Estrada. Las cosas tal vez no se dieron como se esperaban. Diez triunfos en 30 partidos. Y sobre todo, algo que se sabía que se iba a adolecer, ¿no? Que iba a ser, digamos, el punto débil, la máxima ventana de oportunidad del equipo, ¿no? Que era el picheo. Únicamente Walter Silva, al caso de Mitch Libre, han respondido. En esta última distancia también la llegada de Sergio Mitre. Pero de ahí el resto me parece que ha quedado a deber, ¿no? Ha sido uno de los principales puntos en donde existe, pues, justamente la oportunidad para que los bravos trabajen. Sí, definitivamente el traer a Paquín Estrada en el inicio de la campaña, pues, es de alguna manera apelar a lo que hizo Paquín Estrada con los bravos en 1990. Bueno, temporadas 89, 90, 91, que logró compactar un gran equipo, campeón en 1990, de la mano del zorro del desierto chihuahuense, Jaime Orozco y de Julio Purata. Por supuesto, pues, todos los nombres importantes, Iván Murrell, Alvin Moore, el caso de, por supuesto, de... Jack Pierce también. De Somers, de Jack Pierce, muchos, podemos hablar de muchísimo, de Valenzuela, etcétera. Entonces, a mí me parece que en ese sentido la directiva lo pensó bien, traer al gran comandante Paquín Estrada. Pero, ciertamente, como bien lo mencionas, el picheo en el béisbol es la clave. Realmente empezaron con un hándicap muy grande en contra, una organización que empezó tarde porque no se daba la autorización por parte de la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, vas en contra de todo porque ya no tienes de dónde escoger peloteros, mucho menos pitchers. O sea, en el béisbol, un pitcher es como un diamante que todas las organizaciones lo cuidan y muy difícilmente te puedes hacer de ellos. Sí, efectivamente, Walter Silva, Mitch Lively, que son los pilares de esta organización, ya con tres ganados, los perdidos, el caso de Walter Silva. Y, bueno, Mitch Lively, que fue castigado ocho juegos por ese berrinche que hizo contra el equipo de Campeche. Y, la verdad, sí le pega en lo deportivo, le pega en lo anímico, aunque muchas veces ese tipo de situaciones fortalecen al grupo. Y la reacción muy importante contra el equipo de los Olmecas de Tabasco. El picheo, sí, efectivamente, ha sido el talón de Aquiles. Poco a poco se ha ido amoldando. Hay que decirlo, el debut de Sergio Mitre, ganando el primer juego, doce carreras contra tres. El relevo de Craig Stem, este lanzador norteamericano que viene a trabajar el primer o segundo juego, lo hace bastante bien. El caso del cubano Lely Anderson, primera base que batea bien, corre bien, fildea bien. Entonces, los refuerzos del equipo de Bravos, el caso de Walter Silva, que regresa a la senda del triunfo en ese agónico triunfo de tres carreras contra dos en el segundo de la serie. Por supuesto, el debut de Robert Vázquez, que conecta cuadrangular. La consistencia de Leandro Castro, hay que decirlo, para mí el mejor pelotero de los Bravos. Leandro Castro, un extraordinario jardinero, un gran corredor de bases, velocista de los jardines, bateador, que prácticamente se ha echado a los hombros del equipo. Por supuesto, el regreso de Alfredo Marte, que estaba dormido, aún y siendo el mejor bat a lo largo de la temporada, Alfredo Marte no podía tener una seguidilla de buenas actuaciones. Lo tenía para quien estaba como cuarto en el orden, lo baja, Luis Carlos Rivera como quinto. Y en el béisbol, pues es quitarle presión al bateador. En este caso lo hace, llega Alfredo Marte, conecta cuadrangular, conecta imparables, produce carreras. La gran defensa de Brandon Macías, la gran ofensiva también de Brandon Macías con dos cuadrangulares. Por supuesto, Miguel Torrero, Héctor Lavier Hernández, el regreso del Venado García, que por ahí tenía la cuña de Corrico Noel, que es de los peloteros que ya se fueron. Pero bueno, se ha ido compaginando muy bien este equipo. Yo lo veo, la verdad, en post-temporada, aunado a la picardía de este muchacho Marco Tulio Jaime, un novato, que la verdad está dando mucho de qué hablar. En general, a mí me parece que, me parece que Bravos va en buen camino, cayó en un slum, como suelen caer todos los equipos en la Liga Mexicana de Béisbol, en la Liga del Pacífico, en grandes ligas, esto es normal. Lo que no es normal, bueno, pues es perder y perder y perder y al final de cuentas no poder estar al alcance de los equipos que están en zona de clasificación. Entonces, estar a tres juegos de zona de clasificación no es tanto problema. Sobre todo porque va contra Veracruz. A Veracruz se le barrió precisamente en su estadio. Luego recibe a Oaxaca. Oaxaca nos ganó, pero fue una serie bastante cerrada. Entonces, yo siento que en esta semana, contra Veracruz y contra el equipo de Oaxaca, mínimo cuatro juegos se trae Bravos. ¿Qué es lo que veremos diferente de Bravos ahora con Luis Carlos Rivera con respecto a estos primeros 30 partidos con Francisco Paquín Estrada? En lo personal, te hago la pregunta, Celso, pero bueno, me atrevo también a responderla. Creo que podemos ver un poquito más de consistencia, sobre todo justamente en los peloteros, en el turno al VAT, y una mayor solidez en el pitcher, en el picheo, aunque bueno, será importante también algunos cambios que pueda venir más adelante. Pero en lo personal, ¿cuál sería tu punto de vista? ¿Qué tan diferente veremos a Bravos ahora con Luis Carlos Rivera? No, de hecho ya se mostró el cambio. Mira, Paquín Estrada es un manejador de antaño, es un manejador con costumbres ya viejas, a lo mejor no es el término, pero me parece que se quedó. Tradicionales, digamos. Sí, en cierta etapa del béisbol, Luis Carlos tiene más frescura, me parece que Luis Carlos, a pesar de que está debutando en la Liga Mexicana de Béisbol como manejador, trae mucha disciplina, trae mucho conocimiento del béisbol de grandes ligas, del propio béisbol de la Liga del Pacífico, de la Liga Mexicana de Béisbol, entonces, él tiene mucho conocimiento de sus lanzadores, sabe en qué momento podría traer los relevos, y yo creo que hay más agresividad, un poco más fresco, se ve desde el low-out, cuando tú entras hay música, a los peloteros les gusta tener música de banda, les gusta tener música norteña dentro de los vestidores, se oscila mucho esto en el béisbol, cosa que no había con Paquín Estrada, había ciertos límites para los jugadores, entonces, cuando tú, de alguna manera, le cedes esos derechos, que no son una regla escrita, pero son derechos que el pelotero va agarrando, le dan mayor confianza, le dan mayor soltura, toques de pelota en la primera entrada, segunda entrada, a veces en el béisbol la gente es ingrata, porque dicen, ¿cómo pueden tocar la pelota en primera, segunda entrada? El béisbol es el béisbol y tú lo puedes jugar bajo los argumentos que el mismo te dé, entonces, a mí me gustó que Luis Carlos Rivera mandara a tocar a Héctor La Viaja Hernández muy temprano, el día de ayer, entonces, eso te habla del tipo de juego que trae Luis Carlos, más agresivo, más fresco, jugadas de robo de base, doble robo, jugadas de hit and run, y eso, de alguna manera, se contagia en los jugadores, porque tú ves cómo se paran a batear, cómo conectan sólido, cómo se tiran por la pelota, cómo defienden la esférica, las dobles matanzas, los batazos largos, entonces, sí se ve el cambio, la verdad, yo creo que Luis Carlos Rivera está muy bien ubicado por Hernando Arredondo, por el propio Roberto Pérez, por una gran leyenda como Alonso Telles, entonces, yo creo que está bien rodeado, y por supuesto, por la gran organización comandada por el señor Arturo Blanco, que es un tipazo, la verdad, un extraordinario ser humano, y un hombre muy importante en esta organización, Mauricio Martínez, por supuesto, toda la gente que está ahí, se ha preocupado, o sea, la organización no está deslindada, por supuesto, de los resultados, la organización está trabajando muchísimo, por eso, los que, pues hay que decirlos, o sea, los que se fueron, se fueron porque no rindieron frutos, y muchos se van, otros llegan, y ese es precisamente el reto que tiene la organización, tratar de cumplir con el público, con los aficionados, con el Estado, para que se rindan mejores frutos, hay que decirlo, mira, se fueron ya de la organización, Miguel Olivo, Rico Noel, Donald Lotz, Raimundo Rodríguez, Adán Muñoz, ahora Paquín Estrada, el caso del japonés, Río Heisi, Mambucuro, llegó Israel Núñez, Leslie Anderson, Sergio Mitter, Robert Vázquez, Craig Stem, Guillermo Moscosos, también un excelente lanzador venezolano, entonces, ahí tú ves cómo la organización se preocupa para traerles un equipo ganador a León. Y bueno, Celso, hablando un poquito más en general del béisbol, una plaza en León, que bueno, pues lo comentamos, son 26 años que no había béisbol, llama la atención mucho, pues la jerga béisbolera, que es muy especial, ¿no? Se tenía bastante tiempo que no se escuchaban esos términos, y que bueno, pues ahora que estás llevando la crónica de los partidos de Bravos, pues seguramente un sector de la gente, a lo mejor la que no está tan familiarizada con el béisbol, pues le resultarán raros algunas frases, algunos términos que utilizas, se me viene a la mente el que utilizas cuando se termina, cuando es el último out, que la señora, hasta que la señora gorda salga y cante. Platícanos un poquito de esa jerga béisbolera que se ha dado, porque bueno, pues a final de cuentas, insisto, la afición, cierta parte de la afición no está tan familiarizada con ello. Sí, mira, nosotros, hay que decirlo, León, hay un público cautivo que vivió la época de los 70's, bueno, mucha gente que vivió la época de 1925, cuando se llamaban Guanajuato, posteriormente la época de Cachorros, luego llega la época de Bravos de 1983 en delante, entonces esa gente ahí está cautiva, pero se quedó sin béisbol 25 años, seguramente recurrieron a los campos, a algunas otras instancias, pero en general me parece que sí hay un vacío muy grande, y referente a la terminología utilizada por un servidor, pues son estilos, mira, yo siempre he dicho que en la crónica deportiva los estilos son los que mandan, porque al final de cuentas, al final de cuentas, pues es eso lo que te hace ser escuchado, visto, reconocido o criticado, entonces habrá gente que la pones a pensar, y por qué dice esta frase, por qué dice la otra, y yo te voy a ser honesto, las frases que yo tengo son frases que salieron de manera espontánea, que de hecho yo las tengo registradas en el INPI, y que de alguna manera se han hecho famosas en la Liga Mexicana del Pacífico, yo trabajo para los Naranjeros de Hermosillo, en Chihuahua, para los Dorados de Chihuahua, entonces a mí me parece que es eso el estilo, y son frases que se te vienen a la mente en cierto momento de los juegos, en cierto momento de la actividad videobolera, y ahí quedan, te gusta, le gusta el aficionado, lo acepta bien, entonces, pues es pedirles el espacio a la gente, a los aficionados, pues de que te den la oportunidad para poder entrar a sus gustos, sabemos que Leona es una afición futbolera, mucha gente juega a béisbol, hay que decirlo también, por supuesto, pero sí, esto es cuestión de estilos, y la verdad que es un estilo que a mí particularmente me ha funcionado bastante bien, yo he tratado de adaptar ciertas frases del Estado de Guanajuato, el honrón se lo dedico a Jack Pierce, a veces a Jesús Somers, hablo del Callejón del Beso, hablo del Pipil, hablo de algunas cosas que se identifican precisamente con el Estado de Guanajuato, menciono al gran consejero Pedro Jiménez, algunas jugadas, entonces, eso es buscar la forma de identificarnos con el entorno, con el Estado, con el lugar en el que estás, con la organización, yo la verdad estoy muy contento, a mí no me había tocado trabajar, yo tenía algún tiempo que no trabajaba en la Liga Mexicana de Béisbol, solamente en la Liga del Pacífico, y recibí la oferta de tres equipos, yo decidí venir a León por la invitación de Mauricio Martínez, y la verdad que estoy muy contento, ya tengo muchos amigos de León, por ahí en el Facebook, alguna gente que ha ido incluso ya a tomarse fotografías ahí, y eso es muy bonito porque, y sobre todo niños, fíjate, me gusta mucho el que los niños se acerquen, porque hay que rescatar precisamente esas nuevas generaciones, o sea, tú tienes que invertir en los niños y en los jóvenes, porque son generaciones a las que tú le tienes que invertir. Así es, así es. Bueno, pues te agradecemos mucho, Celso, que hayas tomado la llamada, entonces, el pronóstico Bravo se trae por lo menos cuatro, bueno, consigue cuatro triunfos en las dos series de esta semana. Sí, yo creo que sí, porque nos toca una de visitantes, que es martes, miércoles y jueves en Veracruz, yo creo que ganamos la serie el sábado a las seis de la tarde, aquí en el domingo Santana, y el domingo dos juegos de siete entradas, yo creo que ahí mínimo ganamos los juegos, y si no, yo creo que hasta Bravo se aspira a barrer al equipo de los guerreros de Oaxaca. Bueno, pues para estar al pendiente, entonces, sábado a las seis y domingo con doble desde la UNA, aquí en el domingo Santana. Sí, sí, agradecerles la invitación, y estamos a la orden para cuando gusten, ahí estaremos participando con ustedes. Muchas gracias, Celso, estamos pendientes, a ver, veremos buenas noticias de los bravos esta semana. Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues ahí está el comentario de Celso García, cronista del conjunto de los bravos de León, que bueno, como lo comentaba, se ubican en el sexto lugar de la zona sur, y que bueno, pues después de esta buena semana, una semana que rindió frutos, pues ahora tratará de repetirlo en esta semana. Los partidos de martes a jueves en Veracruz contra los Rojos del Águila, y bueno, viernes y sábado y domingo, con doble cartelera este último día, aquí en casa, en el parque Domingo Santana. Y bueno, para terminar nada más, pues también comentar acerca de la participación del equipo León, que bueno, pues cayó como local 2 a 1 frente al conjunto de los Esmeraldas de León, un partido que bueno, pues ya se... León tenía la esperanza de llegar a este partido, todavía buscando la calificación, sin embargo, bueno, pues la victoria del equipo de Tigres, que recién se había, antes de que comenzara el partido, ya se había finiquitado 5 goles contra 1 contra Querétaro, bueno, pues ya dejó sin posibilidades al conjunto de León. A pesar de ello, bueno, pues el conjunto de Cruz Azul se impuso 2 goles contra 1 ante el equipo Esmeralda, una anotación primero de Jorge Benítez, después de Francisco Silva, Mauro Bocelli había puesto adelante el equipo de León, a final de cuentas, bueno, pues León despide con esta derrota, un torneo que, aunque llegó a la última jornada, todavía con posibilidades de calificar a la Liga, me parece un torneo para el olvido, y ahora la gran interrogante será, pues, qué jugadores se mantienen, y lo que, bueno, pues parece inminente, ¿no?, que será la continuidad de Javier Torrente, todo parece indicar que el argentino se mantendrá al frente de la dirección técnica del conjunto de los Esmeraldas, y pues donde habrá que poner atención será en el armado del equipo, justamente, se ha hablado de salida de jugadores que, pues, tienen bastante tiempo con el equipo o que se han identificado, principalmente el caso de Carlos Gullit Peña, los que parece que tienen prácticamente pie y medio fuera del conjunto de León son dos, el caso de Germán Cano y de Diego Novaretti, en el caso de Germán Cano, pertenencia a Grupo Pachuca, termina su préstamo con León, y, bueno, pues tendrá que reportar con Pachuca, aunque parece indicar que no habrá renovación del préstamo con los Esmeraldas, y el caso de Diego Novaretti, que termina su contrato, y luego de la suspensión que sufrió, las dos suspensiones que derivaron en 13 partidos sin poder tener actividad, bueno, pues terminaría su etapa con el conjunto de los Esmeraldas. Se ha hablado de otros jugadores, pero realmente ahorita las únicas certezas hay pocas, recién termina el torneo, y prácticamente serán dos meses en donde el conjunto de León, pues, bueno, la ciudad de León tenga una pausa futbolística hasta que comience el torneo Apertura 2017, pues prácticamente la última semana de julio. Habrá tiempo más que suficiente para hablar de rumores, de llegadas, de salidas de jugadores, esperar, por supuesto, insisto, la confirmación de que se mantenga Javier Torrente al frente del conjunto de los Esmeraldas, y que, bueno, pues esto se dará, por supuesto, con el tiempo. Y también, bueno, pues para terminar, comentar el triunfo de Robinson Castellanos, que, pues, el viernes pasado, previo en el mismo, en el MGM Arena, allá en Las Vegas, Nevada, en un combate no preliminar, porque, bueno, fue un día antes del que llevaron a cabo Saúl El Canelo Álvarez con Julio César Chávez, que, bueno, pues también dicho sea de paso, Saúl El Canelo Álvarez se llevó la victoria. Bueno, pues el celayense Robinson Castellanos, pues consiguió una victoria importante ante el excampeón del mundo, también campeón olímpico, el cubano Yurorkis Gamboa, pues Robinson Castellanos, que tenía poco más de un año de no estar sobre el ring, luego de una lesión, pues fue y derrotó al que, a luces, lucía como favorito, Yurorkis Gamboa, lo derrotó por knockout técnico, el cubano ya no salió para el octavo asalto, lo más destacado, Robinson, fue sin duda alguna los golpes que propinó al cubano en el cuarto y en el quinto asalto, que lo mandaron al cubano en un par de ocasiones, y que, bueno, pues a final de cuentas terminaron por debilitarlo de manera importante, e insisto, para el octavo asalto, Gamboa decidió ya no salir al combate, y bueno, pues con esto se finiquitó el triunfo del celayense, que, bueno, pues regresa de gran manera a la actividad. Ahora, bueno, pues Robinson Castellanos después de este combate se preparará para, este combate no se disputó ningún campeonato, y ahora, bueno, Robinson se preparará para buscar el campeonato plata en peso superpluma para el próximo 15 de julio, es el plan que tiene Robinson Castellanos para, en California, pues enfrentar a Gerril Corrales, también cubano, que, bueno, pues a espera de que se confirme el combate, pero sería su próximo enfrentamiento, ahora, insisto ya, buscando un campeonato del mundo más para el celayense Robinson Castellanos, que, bueno, regresa de manera magistral al ring, y que, bueno, pues lo hizo de buena manera derrotando al cubano Yurioquiz Gamboa en ese combate celebrado ya en Las Vegas, Nevada. Bueno, pues con esta información llegamos al final de la revista de La Una, también al espacio de la mesa de Zona de Juego, a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores de Zona Franca, le agradecemos que haya estado el día de hoy y nos vemos mañana de nueva cuenta en la revista de La Una.